La Palomita Guasiruca La Palomita Guasiruca Ven que ya es hora, ven que ya es hora Asomarte a la ventana y verás la aurora Y verás la aurora Al salir ese sol Junto nosotros iremos, Lolita Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remo pa' que paseamos, pa' que paseamos Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remo pa' que paseamos, pa' que paseamos Mi guasiruquita, mi palomita Venite mamita que te voy a currucar Mi, mi, mi colochoncita, ay, ay, mi burruquita Venite mamita que te voy a currucar Palomita Guasiruca Ven que ya es hora, ven que ya es hora Asomarte a la ventana y verás la aurora Al salir ese sol Junto nosotros iremos, Lolita Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remo pa' que paseamos, pa' que paseamos Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remo pa' que paseamos, pa' que paseamos Mi guasiruquita, linda palomita Venite mamita que te voy a currucar Ay, mi, mi guasiruquita, mi colochoncita Venite mamita que te voy a currucar Al salir ese sol Junto nosotros iremos, Lolita Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor